Siempre lo planteó el presidente del bloque al inicio de la sesión, que era una ley que necesitaba más tratamiento en comisión, que necesitaba pasar por distintas u otros tipos de comisiones que no se conformaron, alrededor de 20 comisiones tenía que haber pasado y bueno, se trató solamente en 3 comisiones. Siempre la pidió el bloque de Unión por la Patria que regrese a comisión y se siga tratando para que no llegue al fracaso que llegó. Bueno, ellos siguen pensando que pueden hacer o llevar a comisión uno o dos artículos nada más. Esto no es así, ¿no? Yo sostengo y siempre lo hablaba con los compañeros de legisladores de Catamarca y de otras provincias que él tiene que entender que somos un país que tiene que gobernar por los distintos poderes, digamos el poder legislativo, el poder judicial. Entonces, si él no entiende de República, es complicado que se puedan concretar los proyectos o lo que él desea de Argentina. Diputado, el voto que llevaron adelante, el conjunto de los diputados que responden al oficialismo provincial, ¿ha sido consensuado con el gobernador de la provincia o es una decisión que han tomado ustedes? No, siempre, es más, nuestro querido gobernador nos empezó a convocar una vez que se convocó a Extraordinaria, siempre tuvimos charlas, casi todos los lunes tuvimos charlas con el gobernador, hablando del proyecto, bueno, Silvana Ginocchio que estaba presidiendo la comisión de presupuestos, nos iba informando cómo iba avanzando el proyecto, digamos, y Sebastián Noble. Así que yo creo que fue un trabajo en conjunto de todos y siempre dialogando con el gobernador en la toma de decisiones en el sentido de la votación. En cuanto a la votación en particular, ¿se iban a oponer a todos los artículos o en algunos, como lo dijo el propio gobernador, se podían consensuar los votos? Se estuvo trabajando en algunos artículos que estaban prácticamente al final, que era el tema de Rigi, el tema de... había un tema de glaciares también, había varios temas que se estaban charlando con otros diputados de otras provincias que son mineras y que se estaban trabajando, pero yo creo que también tuvo el fracaso de la ley, está basado en que nunca tuvimos la letra final de lo que se había hablado del proyecto de ley, entonces creo que el radicalismo, a medida que iban avanzando los artículos, iba escuchando lo que ellos pidieron y no estaban en esos artículos, empezó a complicarse todo y ahí se empezó a votar todo en contra los artículos, los incisos. ¿Desde la oposición consideran que esta ley finalmente se ha caído o está en la posibilidad de volver a tratar? No, yo hasta la última noticia que tenía ayer era que el presidente ya la retiró, así que ya fracasó la ley, así que no hay nada más para tratar en este periodo que nos queda todavía hasta el 15 de febrero de extraordinario.